Y ya estarían trayendo consecuencias en Brasil. En este momento, el chat del programa de nuestro editor periodístico... En la parte donde dice Lola Melnick, dice, grabando audio. Lola Melnick está viendo desde Brasil estas declaraciones. Y estaría contestándole a Marlene Olivarí. La producción se comunicó con Roberto Dueñas y también tenemos su versión de los hechos. ¿Y Andrés qué opina de eso? Marlene Olivarí acusó y le pidió fuertemente a Andrés Baile que nos siga hablando de esto. ¿Qué opina Andrés de eso? Andrés Baile nos siga hablando de esto. ¿A quién también puede matar un WhatsApp? No te lo mando a decir con nadie. La verdad, ¿puedo hablar? Sí, hable. Estoy muy molesto, muy cortito, muy breve. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por cómo se ensucia mi nombre por parte? De mis dos queridos... Bueno, dos y medio queridos amigos que estaban en el programa. ¿Ya? Yo les pediría... Yo les pediría... Sí, sí. Pero yo les pediría... Bueno, los voy a perdonar. Ah, la cine del amigo. No voy a perdonar. Pero no porque me digan acá. ¿Los voy a perdonar? ¿Estás molesto o no estás molesto? Estaba molesto, pero pensándolo bien... ¿Los voy a perdonar? Ay, no se les pasó. Porque cometeron un pequeño error. ¿Cuál? No vieron las imágenes del programa. Ah. Se las contaron. Están hablando de oídas, dices tú. Sí. Entonces escucharon campanas, pero no saben dónde venían las campanas. ¿Pequenos? Lo que yo hice, como ustedes sabrán, señor, en su casa, fue leer entre líneas lo que estaba tratando de decir Lola Melny. Así fue y nos consta. Sí. Y entonces, como no quería darnos, me dije, ¿tú crees que todo esto, tú crees? No, yo te estoy asegurando. ¿Tú crees que todo esto? Y ella sonrió. Pero no, ¿sabes dónde te mató Lola? ¿Dónde? Cuando dice, Andrés, tú sabes lo que pasó. Ah, por eso. Yo no las puedo responder. Ahí entonces, de alguna manera, ella va a entender que si tú estabas diciéndolo a Roberto dueña, era porque tú sabías que había sido así. Y cuando dijo, ¿se acuerda de cuando dijo? Cuando dijo, yo no lo dudo, yo estoy segura. Sí, eso lo dice él. Pero Andrés, no es que lo quiera defender a mi tocayo, pero él no lo corroboró. Después de eso, se quedó violada. Sí, yo le voy a preguntar varias veces si era así o no. Pero Andrés. ¿En contra tú, Andrés, de Marlena Olivari, que es tu amiga, que es tu compañera de trabajo? ¿En contra? El martes tenemos una comida todos juntos. Yo a Marlena. Que te toque sentadito al lado de ella. Yo ojalá me toque al lado de Marlena. Sí, ya están hechos los puestos. Tú estás al lado de la Marlena. Me toque al lado del baño. Lo único que vi es al lado del baño porque me cambiaron. Confirmamos la asistencia, ¿no? Confirmamos la asistencia. ¿Quién te cambió? No voy a decir quién, pero no importa. Oye, escúchame una cosa, Andrés. Yo siento que... A ver. ¿Me vas a defender o me vas a atacar? Había que confirmar. Yo siempre te voy a defender. Ah, muy bien. Gracias, Marcio. Mauricio. Ay, ¿sabes qué, muchachos? ¿Qué? Tenemos respuesta de Lola Merlin. ¡No! ¡No! Saludos, Ana Meli. Nos está viendo desde Brasil. Un besito para ti, Lola. Gracias por la respuesta. ¡Oh, my gosh! Lo único que les voy a adelantar. ¿Qué? ¿Ya? La respuesta es... Es... Dilan. ...con... ...tundente. ¡Ah! ¡Contundente! Se aburrió de los pelitos en la lengua. ¿Ah? ¿Cómo es? Se aburrió de los filtritos por ahí. ¿Ah? Contesta con todo a Marlene Olivari. Si usted conoce a Marlene Olivari, mándenle un WhatsApp a Marlene y dígale que ponga el programa porque esta respuesta... Debe estar mirando. Debe estar mirando. ¿Puedo decir una frase cortita? ¿Está viendo Marlene? ¿Sabes quién me comunica la producción? Que Marlene Olivari también nos está viendo. Yo le acabo de decir al baile que no diga más cosas de ahí. A lo mejor no digamos nada más nosotros porque las noticias las tienen ellas, ellos son las protagonistas, nosotros... Yo acabo de explicar lo que sucedió, que ellos no vieron el programa nomás. Claro. Porque si lo hubiera visto, fue ese defendido Marlene. No hace falta que te defiendas. ¿Sabes por qué no hace falta que te defiendas? ¿Por qué? Porque si hablan de ti es porque alguna razón tienen poderosa para poder hablar de ti. Así que no te defiendas porque tú lo único que hiciste fue... Porque vamos a ser testigos oculares de un caso realmente impactante que pensábamos que tenía su archivador ya cerrado. Un informe especial. Pero cuando nadie hacía presagiar, aparece ella desde Brasil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sacándole el polvito a aquel archivador. A la que es mi niña. A aquel archivador. Al expediente. Sacándole el polvito. Soplando el... Soplando. No puedo creer que... Ahí está. No puedo creer que eso que haya hecho era para decir que estaba sacando el polvo... No puedo creer que me reen. La pedo es... Pero está haciendo la... No, no, déjenlo. Es como para jugar contigo a adivinanza. Déjenlo hacer. Ya, actúe nomás. Después del ninguneo de don Mauricio Israel, voy a proseguir. Ya. Lola Berlick nos estaba viendo desde Brasil porque nuestra señal está abierta a todas partes del mundo. A todas partes del mundo. Así es. Llegamos pa' allá, pa' acá, pa' por acá. Saludamos a todos los chilenos que nos vengan. Oye, y Lola Berlick quiso contestar a las declaraciones de Marlena Oliver. Quiso mandar un audio. Wow. Lo más claro que podía, sí. No puedo prometer un español perfecto, fluido. Pero fue revisado por producción. Ya. Se entiende. Se entiende. Así que póngale volumen al televisor, por favor, porque se entiende. No es fluido. Se entiende. Ya, ya. Todo el barrio escuche. Porque a pesar del enojo y de la rabia que tiene, mandó este audio. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que vean. Ustedes me pidieron responderles sobre lo que ha dicho Marlena Oliver y sobre mí. La verdad que nunca me interesó hablar de ella. Y creo que nunca lo he hecho. Pero bueno, sobre este asunto les voy a responder de que me llama profundamente la atención de que ella se hiciera tan rápido cargo de mis dichos. De que ella se dio por el día tan rápido. Porque yo en momento alguno la mencioné. Sobre el hecho de la andaeta que la defienda, bueno, debe ser muy amiga de ella y por eso la defiende. Yo mantengo mis dichos sobre la andaeta, sobre el hecho que ha mentido y que claramente lo ha hecho con intereses propios. Ya. Reitero de que nadie se despierda de un día para la mañana pensando ya, ¿de quién va a hablar hoy? Ah, de tal persona. Ya, ¿a qué le podemos inventar o qué le podemos investigar? ¿No es cierto? Y principalmente si la investigación que ha hecho, que estoy hablando de mi caso, es absolutamente falsa y mentirosa. Y ustedes mismos, los chilenos que han ido después a Argentina, lo han comprobado porque han investigado y han demostrado que lo que ha dicho Laura Landeta sobre mí ha sido falso. Y sobre el hecho que dijeron de que yo tengo ganas de volver a Chile, no, no tengo ninguna ganas de volver a Chile, chicos. Esto ya lo he dicho varias veces, no tengo interés en trabajar en Chile y no tengo planes para volver. Estoy muy bien en Brasil y si yo salgo hablando de este asunto casi 20 años después es porque durante estos 20 años yo tengo que cargar con el título legado a prostitución el que no me corresponde porque yo no he hecho eso y hasta si lo hiciera el cuerpo es mío, ¿no es cierto? Pero no lo he hecho, es injusto y lo tengo que aguantar hasta el día de hoy. Y todo esto lo que me dicen de que yo supuestamente he sido prostituta lo están vaciando en el artículo que ha escrito la Laura Landeta hace tantos años atrás. Así que si yo ahora la veo haciendo lo mismo, de vuelta, lucrando, vendiendo su libro, andando de un canal para el otro, hablando, etcétera, es obvio que yo veo absolutamente el mismo modus operandi que ha hecho conmigo y es por eso que yo salgo hablando. Espero haber sido clara. Mis cariños, y que tengan un excelente día. ¡Qué habla bonito! ¿Dónde está todo? Salió modus operandi de nuevo. Como que el audio le es más cómodo que el Zoom. La encontré, pero clarita, su respuesta fue aseptiva. Ella dijo, yo nunca mencioné a Valerio Olivarí, te quiero aclarar, Lola, quien lo mencionó a Valerio Olivarí. Andresito, ¿cómo? Fue el calmo. Vuelvo a insistir, fue el calmo. Bueno, digan lo que quieran. Rodríguez en el programa, nada más. No, explica, explica cómo fue para la gente que no lo vio. No, pero ¿por qué tiene que haberlo? No den ninguna explicación porque solo hiciste su trabajo. Mira, la verdad es esa. Yo hice una pregunta porque leí entre líneas, obviamente que es mi ejercicio periodístico, porque obviamente me compete, y leí entre líneas lo que quería decir la señorita Lola Melny. ¿Por qué te ríes tanto, Mauricio? Aunque usted sea en relación real, porque yo hoy día he tratado de no atacarlo. No, te estoy atacando y no me estoy riendo, Andres, perdón, disculpa si se malinterpretó, pero no me estoy riendo. Sí, se malinterpretó. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones que se producen en que la gente no cacha, que pasan por acá, que se yo, y de repente me dan risa porque estos gozan ahí, allá atrás gozan. Sí, sí, está claro. Bueno, quiero seguir insistiendo. Es mejor que vean el programa donde yo hice la pregunta a la señorita Lola Melny. Está en YouTube, es fácil tirar 120.000 visitas en este minuto. Harta gente, ¿eh? Sí, siento que estoy yo. Ah, porque soy protagonista. Soy protagonista, entonces sube el tiro en las visitas. Se dispara. La verdad que yo leí entre líneas porque ella estaba dando a entender de que alguien la había pagado a la hora grandeta. Entonces yo dije, sumé, ¿quiénes trabajaban con ella? Bueno, ¿qué? Correcto. Y le pregunté directamente con nombre y apellido. Pero le preguntaste por Roberto, no por la Marlet. No, por la Marlet, obvio. Ah, y más, pues. Correcto. Pero era porque era representante de Marlet. Bueno, obvio, pero tú no nombraste a la Marlet. Además, yo hablé con Roberto esa misma tarde. Y él me niega completamente toda esta situación también. Estoy hablando con Roberto Dueñas. Pero ¿por qué Marlen? Estoy hablando con Roberto Dueñas. La pregunta que yo me hice y me vuelvo a hacer cuando escuché a Marlen. ¿Por qué Marlen te manda a pedir que te quedes callado? Porque no vio el programa, no sabe el contexto que dio. No lo vio. No. Marlen te contendió que la Marlencita sí lo vio. ¿Podemos llamarla a Marlen o no? Correcto. No quiere hablar. La llamamos. Ya contestó. ¿Sabes lo que dijo Marlen? Sí, sí, ya digo. Oye, pero no le hagan caso en todo el ventrilo, po. Interprétalo. Oye, ¿quieres que les cuente lo que dijo Marlen? Después me río Andrés Enosa porque creen que me estoy riendo de él. Yo me río del ventrilo, po. Interprétalo. ¿Del quién? Del ventrilo, po. Marlen le iba a ir a este momento a caminar. Escúchame, pero... Sabes, no sabiendo por el celular. Ya. Va al camino. Usted sabe que nos puede ver también cuando... Escúchame, pero Andrés, mira, si Marlen vio al programa y si Marlen te manda ese recado, ¿por qué crees tú que te lo manda? ¿Tú crees...? Ella cree que tú sabes algo que no has contado. Pero si yo no sé nada. Yo solo pregunté. Pero Lola dijo que tú sabías. Bueno, ella creerá que yo soy viviente. Por la pregunta. Porque yo trabajé en farándula en el tiempo que estaba ella. No es porque ella tuviera certeza que tú sabías. No, para nada. Ah, ¿y por qué entonces se enoja Marlen contigo? No entiendo. Porque yo digo que no entendió lo que yo dije en el programa. Entonces, si es que lo veo, porque yo creo que no lo veo. Si tú fueras Marlen Olivari, Mauricio, y te pregunto con el corazón... ¿Sería? ¿Te faltaría un poco? ¿Te faltaría un poco? ¿Te faltaría un poco? ¿Te faltaría un poco de pelo? ¿Se fuera como Mauricio? ¿No hubiese llegado nunca? ¿No hubiese llegado nunca? ¿No hubiese llegado nunca? ¿Me tiene? ¿Me tiene loco? ¿Me faltan los cuantos? Si usted hubiese sido Marlene Olivarí No hubiese llegado a pelear con Lola Mel Con esa cara no No, yo jamás hubiera peleado con Lola Mel Pero hablando en serio y hipotéticamente Si usted hubiese sido Marlene Olivarí Y te toca vivir lo que ella vivió Al ver este programa ¿No estarías enojada con Andrés Baile Por haberla mencionado? ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿No te enojarías? Mira, si digo una cosa ¿O molestarías? Yo entiendo el enojo de Marlene con Andrés O no el enojo Yo no, no, perdón La molestia Yo creo que Yo entiendo el recado Que le manda Marlene a Andrés Porque Marlene Está segura que Andrés sabe algo Que no ha contado Y Lola también sabe Yo creo que Marlene Y Lola también enseñó lo mismo Entonces Andrés Dile la verdad No puedo Yo conozco Ah Oye Ven usted Ven Ven Pero ven usted Yo conozco Tengo que hacer eventos El fin de semana Así que no puedo Oye, yo conozco tan bien A Marlene Que siento que no se molestó Ni se enojó Yo creo que se incomodó No, no es que se incomodó Y sabe por qué se incomodó Porque la traen Y hasta en otra Y más encima le dice Y le manda un recado A Baile Le manda un recado No, no, no Interpreta lo mejor Y que prefiere restarse del tema Porque ella ya habló en tal cual Sí, una Muy educadamente contestó Muy educadamente contestó Y vuelve a solicitar Que si Andrés Baile Tiene alguna información Que por favor la entregue Pero que la entregue con pruebas Y no sea Es Callenito El martes El martes nos sentamos al lado juntos Y conversamos del tema No, pero sí No, pero ahí se van a poner de acuerdo Oye, si la gracia Se lo diga públicamente Además, oye ¿Por qué te emplazan públicamente? Pero qué Eso es verdad Eso es verdad Ella te emplazó Dijo Andrés Quédate callado No te metas ahí No quiero discutir contigo Y no quiero repetir Otras cosas Entonces Algo sabe más ley Que tú sabes Pero espérate Andrés Tú estas Estas especulaciones Las están Estas Estas Pero tú estás seguro 100% Lo más divertido Lo más divertido Andrés Lo más divertido Andrés Es que la pelea entre Lola Y Marlet Termina siendo Tuya Y para que entiendan Es sumar solamente Dos más dos ¿Quién estaba En la cresta de la ola En ese tiempo En Morandés? La Lola Y la Marlet ¿Te puedo decir algo? Ella La Lola Acusa A A A la periodista Laura Laura Landaeta Que fue pagada Para hacerle Tira su carrera Obviamente Que tú pensás Ya ¿Quién podría decir? ¿Quién podría hacer? ¿Quién estaba en pelea? Ya La Marlene ¿Y quién estaba Tras la Marlene? Por eso uno pregunta Esté culando Esté culando No estoy diciendo ¿Es seguro? No Mira A riesgo de que se puedan enojar Yo quiero decir Que escuchando Escuchando Todo lo que se ha dicho Al final del día Las dos te dan la razón Alí Sí, obviamente Las dos Y las dos se mandan mensajes Entre líneas también Para Entre medio mío ¿Qué más saben las dos Que tú sabes? Oh Yo no sé nada No Aquí hay cosas que Baile sabe Que no ha querido contar Y que nosotros no sabemos Y que ellas saben Y Marlene no quiere Que te metáis Y la Lola quiere que lo digáis Hay cosas en la vida Mauricio Que se tienen que ir a la tumba Yo estoy de acuerdo Con Mauricio ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí ¿En qué sentido? En que si el hombre Está trabajando acá Tiene que consultar la papa Sí Pero tiene que prepararse ¿Quién tiró la preguntita? Él le tiró Trató de sacar la lengüita A la Lola La Lola rompió Él mencionó a Marlene Bolivarí Que nadie la había mencionado Es tu trabajo Él mencionó a Roberto Boñas Que nadie la había mencionado Si usted no puede leer entre líneas No es problema mío Es tu trabajo periodístico Sí Bueno, pero que Yo estuve Me salió un 7 En el curso de entre líneas Cacha Pero al hacer eso Te metiste en las patas de los caballos Y ahora tenés que salir ¿Cuánto? Me he metido tantas veces En las patas de los caballos Qué buena paz He sido herido He sido Por los cascos de los caballos Sí Y he salido adelante Así que esta vez Yo creo que hubo una pelea Entre ellas Que al pobre Andrés Biden Meten entre medio No, pero ojo Cuando tú dices Es una pelea entre ellas Y a Lola No acusar a nadie Tú estás asumiendo Que ellas tuvieron pelea Bueno, bueno Mauricio Mira, quiero escuchar Quiero Ustedes pongan atención Porque les tengo una sorpresita Porque sabía que iba a ocurrir esto Ya Sabía que iba a haber incongruencia En sus relatos Sí Por favor, para que les quede claro Esto es lo que dice Mandel Mira Pero no te consta Mientras tú lo que dice Baile Que Roberto en algún minuto Le haya apagado No, lo que pasa es que Es muy grave lo que dicen Es grave lo que están diciendo Es súper grave La acusación que están haciendo De verdad Que se están Se están metiendo En algo súper feo Y la verdad es que No subestimen El profesionalismo De Laura Landadeta Yo a Laura la conozco Hace mil años Porque es la periodista Del medio De toda la vida Y Y ella es una mujer Súper profesional Entonces Están dando a entender Que Laura Aceptó Una cantidad de dinero Para inventar algo O sea Es súper grave La acusación que están haciendo Pausa Yo le quiero pedir a A Andrés Que no se meta en ese tema A Andrés Baile Con eso que dijo No está bien No está bien lo que están haciendo De verdad Pero Pausa Pausa Un cortito Yo te puedo decir algo Con todo cariño Cuando Lola dijo eso A mí me pareció Destemplado Y una falta de respeto Con el periodismo Ah obviamente Por eso también Yo defendí A mí no me A Laura Yo estaba en ese minuto A Andrés hablando Yo no alcancé a decir Absolutamente nada Me hubiera encantado decirle Que si ella tenía pruebas Que las mostrara Porque llegar Y tirar Una cosa Como diciendo al periodista Repagaron Yo se lo dije Me parece muy grave Yo se lo dije Yo se lo dije Porque ella estaba ocupando El mismo argumento Que estaba reclamando Se lo dije partiendo Exactamente ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se lo dije Cuando le mencioné Que Laura había estado Con nosotros Y no había caído muy bien Había sido muy gentil Con nosotros La he encontrado Muy profesional Que tenía acceso A un expediente Ahí le cuento Yo le digo ¿Por qué tú Ahora vas a tener Que mostrarlo A prueba O acreditar Lo que tú estás diciendo Porque obviamente Si no lo quisiste hacer En su momento Judicialmente Hoy día Desacreditar a alguien No, no solamente Desacreditar Ella hizo una acusación Muy grave Lo que dice Marlene Ahí Es muy grave Acusar a un periodista De haber recibido coima Pero obvio Es muy grave Yo no digo Que no suceda Porque en todos Los gremios En todas partes Hay gente Que no tiene escrúpulos Hay gente Que puede cometer Ese tipo de errores Pero está sembrando La duda ahí No, no, no Es que André Es que tampoco Hagamos una Defensa soterrada Bueno, pero yo En Laura creo Pero en el caso De Laura Landetta Con la trayectoria Que ella tiene A mí me parece Que acusar A una periodista Con la trayectoria Que tiene Donde no ha tenido Querella De ninguna De las otras personas Que ha hecho libros Nunca se han querellado En contra de ella Entonces Venir a hacer Una acusación Que en el fondo Ella utiliza El mismo argumento Por el cual Ella reclama Porque ella dice Yo no Me están acusando De prostituta Y no tienen pruebas Y ella está acusando A Laura Landetta De haber recibido Una cometa Y no tiene pruebas Entonces A mí me parece Que a mí me está acusando Como el jamón Entonces Te voy a decir algo André No te metas En ese tema Bueno Mauricio Mauricio Acá la gente Está opinando En nuestro whatsapp Y precisamente Hay una persona Que dice Si a Lola La acusan De prostituta Sin pruebas Ella puede hacer lo mismo Eso se llama karma No ¿Cómo se llama? No, 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 no Eso se llama Ojo por ojo Diente por medio Además recordemos Que es diente por medio Ojo por ojo Diente por medio No entendí nada Hasta dicen que hay catálogos No, eso es mentira Yo lo investigué Durante años No hay pruebas de nada Y nada de nada Estoy guachapiando con la gente Además recordemos Que este reportaje Para la gente que no sabe Que saca Laura Landetta No, lo saca en su Instagram Es un diario Como La Nación Sí Donde ahí obviamente Hay un editor periodístico Julio César Rodríguez La Sosol Hay un equipo Hay un equipo detrás Donde me imagino Se revisan las informaciones Que se van a publicar Y no tiene que ser al tuntún Eso no deja de darle Cierta importancia Ahora, en esa época La Nación era muy violenta A mí me gustaría pedirle A Marlene Y a Lola Que me dejen fuera De este sándwich Yo no quiero hacer el jamón Por favor Si ustedes tienen problemas Entre ustedes Solucionenlo Entre ustedes Yo solamente Hice una pregunta ¿Qué podía hacer? Sí, podía hacer no Pero no tergiversemos Mi inteligencia Por favor Deberían mantener Sus cosas en privado Así después No se quejan Una de la otra En lo que dice O opina la gente Las cositas En privado Y a pasar Los trapitos sucios Se la van en casa ¿Y qué dijo dueña? No, yo le digo Yo también tengo ¿Qué dijo? Yo no tenía Nada, nada Que ver En toda esta situación A la Roberto Está en otra Él está feliz Está en la serena Rey de la serena Rey de la serena El que está Al lado tuyo Cami Está acostumbrado A tirar la piedra Y a esconder la mano No, no Eso lo dicen ¿En qué lado? Izquierdo o derecho Baile Tú te pediste Solo en todo este show A mí me pueden decir Que yo tiro la piedra Y esconder la mano Eso sí que me pueden decir Cualquier cosa Pero eso no, mijito ¿Por qué Israel Nunca se querelló Con quienes hablaron Tanta mentira de él? Yo me querellé ¿Qué querellé? Usted está equivocado Mire, yo le voy a contar Lo que pasó ¿Por qué terminamos siempre? Yo me querellé Contra la última Me querellé Contra la última noticia ¿Ya? Gané la querella Dale, dale, dale La última noticia Tenía que hacer una publicación Y puse una cosa de este porte Para cumplir con el fallo De la querella Pero el periodista Pero el periodista ¿Ya? Estuvo condenado Y no solo estuvo condenado Sino que además El diario Tiene prohibición De publicar mi nombre Hasta el día de hoy No lo publicaron Nunca más Hasta el día de hoy